COVID Explotation El arte de hacer una película de terror con el COVID como protagonista O metiéndolo a la fuerza en una trama que nada que ver Hoy les voy a mostrar tres películas que se hicieron en estos últimos meses Una con un asesino serial con barbijo Otra con un virus que te convierte en zombie Y otra con una chica cuyo conflicto es que no tiene papel higiénico Por eso hoy, en te lo resumo si no más Tres películas de terror con el coronavirus ¡Corona! ¡No! 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 En plena pandemia, un hombre se va a aprovechar del barbijo Para convertirse en un asesino serial enmascarado Él es el protagonista de The COVID Killer Nosotros vamos a seguir la historia de Jimmy Un oficial de policía que tiene que encontrar al asesino Y que está interpretado por Jeff Knight Director y guionista de la película Y que no tuvo vergüenza de poner unas escenas Para mostrar su amplia colección de zapatillas ¡Wow! ¡Wow! Y yo tampoco tengo vergüenza de poner el momento en el que te pido que te suscribas Este momento de mierda Así que pegue una suscribida al canal Y una me gusteada Y una compartida Y una comentada Y seguidme en Twitter que tengo Twitter Y en Instagram que tengo Instagram Al oficial Jimmy lo va a acompañar Piper Otro oficial de policía Y también lo van a acompañar otros dos policías más Para los cuales no encontraron un vestuario acorde a la situación O sea, ¿qué es esto? Podés ser sexy y mal vestido Cuestión que en el medio de la investigación llega la noticia de la pandemia Y del barbijo obligatorio Y acá es cuando uno de los dos oficiales mal vestidos Demuestra ser un inútil que no se sabe poner el barbijo Igual te entiendo amigo A mí me pasó lo mismo Un boludo importante O un boludo marca cañón También hay otros personajes muy simpáticos Como el tipo que le gusta el café y las minas El que os quiero que no tiene micrófono La señora malhumorada Este nene maleducado Y esta familia que habla de películas Cuestión que mientras ellos investigan El COVID killer mata a una chica más Y como esa chica minutos antes había tenido relaciones con el oficial Jimmy Lo creen a él sospechoso Y protagoniza junto a la jefa Una tensa, tensísima escena De entregar tu arma y tu placa A todo esto también vamos descubriendo la motivación del COVID killer Él tenía una hermana que murió de coronavirus Y también murió por la inoperancia de los médicos Por eso va enojado por ahí matando gente Y acá no se privan de hacer una referencia a psicosis Y felicitaciones por la dirección, excelente En un momento va a matar otra mujer Pero, pero, pero Sí, aparece otro COVID killer Un imitador Un imitador que también mata a mucha gente Y esta es definitivamente su mejor muerte Volvelo a repetir, no sé si por ahí se le pasó Y esta es su segunda mejor muerte Miren como tira la barreta como si fuese una lanza El COVID killer original persigue una chica La sigue hasta la casa, la sigue hasta la cocina Y ahí nos enteramos que no es una chica Es Jimmy disfrazado Y esta es una referencia a halcones de la noche Una película de Stallone No me puedo enojar con una película que hace referencias a psicosis Y halcones de la noche Cuestión que el COVID killer original muere Pero el imitador no, el imitador sigue libre Y así termina la película Con seis muertes, el imitador del COVID killer se posiciona muy bien en el tablero de contador de muertes Así que estaré atento a futuras secuelas Otra película De tal virus Esta es la historia de Scott Un tipo común y corriente que un día se despierta y descubre que hay una invasión zombie Parece que a Scott en algún momento se le murió un hijo Y además él cree que el humano merece morir Y también la historia de la doctora Allison, experta en coronavirus Y también la historia de Kanun Un militar que tiene que custodiar a la doctora Allison Porque es la única que tiene la cura para el virus zombie Cuestión que una noche Kanun y otros militares están escoltando a la doctora Allison Cuando de repente son embestidos por un ahorro de a zombie La doctora corre, corre, que te corre cuando de repente Se cruza con Scott Scott estuvo todo este tiempo sobreviviendo a los zombies Y ahora será el encargado de proteger a la doctora y de llevarla a su laboratorio para que fabrique la cura En el camino le cuenta el origen del virus COVID-21 Y acá pensé, eso no tiene nada que ver con el COVID Mirá con la cara que te mira Conan, para mí que esto es un chamuyo Y después me di cuenta que en ningún momento de la película mencionan el COVID o el coronavirus Entonces llegué a la conclusión de que esta película iba a ser una de zombies común y corriente Pero se aprovecharon del COVID para meterla en la temática Y que boludos como yo caigamos en la trampa Un boludo importante ¿Es un robo? Sí Pero no tan robo como la otra película de las que le voy a hablar Corona Zombies Pero para eso falta Sigo con Lethal Virus Allison y Scott van a pasar mucho tiempo caminando, caminando, caminando y viviendo aventuras Como cuando Scott se pone re loco y le machaca la cabeza a un zombie O como cuando Scott se pone re loco porque quedaron encerrados La cosa es que Allison y Scott llegan al laboratorio pero resulta que lo del laboratorio eran puras patrañas Patrañas Porque Allison en realidad quería llegar a su casa para reencontrarse con su pequeña hija que no sé cómo mierda sigue viva El problema es que Scott está re caliente, imaginate, Allison le mintió Pero se le pasa cuando la pequeña niña le hace un regalo Y así, con su corazón bien ablandado, se sacrifica para que Allison y su hija puedan escapar Y Scott muere Carlos, Allison y la nena se van juntos posiblemente a salvar al mundo Lo sabremos en una futura secuela Y ahora sí, el choreo más grande de la historia del cine Corona Zombie Esta es la historia de Barbie, una chica muy rubia y muy escotada Y una tarde llega a la casa y se desayuna con que hay una pandemia Coronavirus? ¿Por qué todo el mundo está bebiendo cerveza? Originating en Wuhan, China Wuhan? Pero me encanta ese rap crew Complete isolation is the key So like a typical Saturday night then Me parece que no se jode con eso, pero bueno Pero acá el virus, una vez más, te convierte en zombie Corona Zombies Yes, Corona Zombies Ay, dejan de repetirse, por favor La acción se traslada a una central nuclear Y podemos apreciar que la calidad de la imagen cambia abruptamente Incluso podemos apreciar que tiene efectos especiales bastante respetables Mmm, mira con la cara que te mira Conan para mí en cacachoreaste Y otra película Claro Claro que sí, claro que sí Y sí, todo esto se explica porque estas escenas son de otra película The Virus, una película italiana de 1980 Dirigida por Bruno Mattei y escrita por Y me pongo de pie, Claudio Fragasso Lo que hicieron los realizadores de Coronavirus es filmar algunas escenas propias Y mezclarlas con esta película italiana haciéndole un nuevo doblaje Porque acá los zombies dicen Corona Y con este nuevo doblaje le inventaron una trama nueva El escuadrón Corona es un grupo terrorista que hizo algo terrible, terrible por una pandemia Si, se robaron todo el papel higiénico de la ciudad Entonces un grupo de militares y unos periodistas van a buscar el papel higiénico Y en el medio se cruzan con unos zombies Y aprovechan para enseñarte cosas de la pandemia La cuestión que los protagonistas de Virus son asesinados uno a uno Y nunca encuentran el papel higiénico La que sí encuentra el papel es Barbie Pero además encuentra otra cosa Y acá, lo imposible se hace posible La magia del cine demuestra que se puede lograr cualquier cosa Barbie aparece en la película Virus con un más que cuestionable croma Y así termina la película La verdad que aplaudo el descaro que tuvo esta gente El director de Corona Zombie es Charles Band Director de otros clásicos como es The Gingered Man Y Evil Bond que trata de una pipa de marihuana asesina Y también dirigió Barbie y Kendra Stone Area 51 También protagonizada por esta chica Barbie Claramente, Charles Band, un delirante que merece su propio video Esta fueron tres películas sobre el coronavirus Resumidas y demás Si querés ver más películas de terror te dejo algunas por acá Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta Pégale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches